Y bueno, tiene que decir de lo que fue ese gran logro, mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho esmero desde el punto de vista deportivo y bueno, queríamos que compartas con toda la gente de libertad y los presentes lo que fue ese logro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por el reconocimiento. La verdad que hemos logrado algo histórico para nuestro departamento, para nuestro pueblo, si bien es un pueblo chiquito, pero bueno, pudimos traerle un triunfo más y bueno, muy contento por quedar en la historia de nuestro pueblito y nada, muy contento y son momentos que son únicos, que los voy a llevar para siempre conmigo y bueno, nada, es un placer estar acá. Cuantos jóvenes que están mirando ahora, atentos, y dicen, bueno, también me gustaría llegar a ese lugar que llegaste vos, ¿no? A poder ganar una vuelta ciclista en Uruguay, la disciplina a la que practicás, fue por mucho trabajo, ¿no? Por mucho esfuerzo. Sí, primero que nada, dedicación, mucha, mucho sacrificio, todo el que practica un deporte sabe que hay que dejar muchas cosas de lado, hay que hacer muchos sacrificios y bueno, el ciclismo más que nada lleva muchas horas de entrenamiento, mucho tiempo, hay que dejar muchas cosas de lado, como te decía, hay que cuidarse la alimentación, hay que descansar, hay que estar muchas horas pendientes de la bicicleta en este caso y bueno, nada, la vida me ha enseñado que bueno, para lograr las cosas hay que seguir un camino y bueno, gracias a mi familia que me lo ha inculcado de chico, hoy pudimos lograr esto. Justamente, una de las charlas que se va a brindar hoy es lo que significa el papel de la familia, ¿no? Y tu familia, bueno, hoy está acá, el otro día estaba en la llegada y siempre ha estado y de una manera positiva, eso es importante dar el mensaje. Sí, sin duda que sí, la familia tiene mucho que ver en esto, la verdad que es fundamental el trabajo que hacen detrás nuestro para que bueno, podamos tener lo que necesitemos, lo que nos haga falta y bueno, yo en mi caso tengo el 100% atrás mío a mi familia y bueno, siempre voy a estar agradecido con ellos y nada, la verdad que el camino ha sido largo, muchos altibajos, pero bueno, hoy dio su fruto y bueno, la verdad que valió la pena todo el sacrificio. Todos los más chiquitos que bueno, que sigan el camino del deporte, sea cual sea, que luchen por su sueño y que tarde o temprano todo va a llegar. Gracias, Agustín. Bueno, más fuertes aplausos para nuestro campeón. Agustín Alonso, la forma de la huelga civil.